Con la información de que todos los hospitales ya tienen ventiladores, camas, médicos, equipamiento, etc. Bueno, resulta inexplicable, pero está sucediendo que haya trabajadores, y digo resulta inexplicable, contrastado contra la versión oficial, ¿no? Que haya todavía trabajadores como los del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, que ayer protestaron cerca de unos 200 trabajadores, entre médicos, laboratoristas, enfermeras, paramédicos, personal de limpieza, quienes demandaron, ¿qué? Pues que no tienen los insumos para trabajar, los insumos necesarios. Le hicieron una invitación al director general del IMSS, Zoe Robledo, para que vaya un día ahí al hospital, al Centro Médico Siglo XXI, y con los mismos cubrebocas y con el mismo equipo que tienen ellos para trabajar, que trabaje ahí Zoe Robledo un día, atendiendo pacientes de COVID-19, para que constate de viva voz y de primera persona, pues que se siente, ¿no? Trabajar con el equipo que el gobierno les ha dado para trabajar y que dicen que ha sido suficiente. Los trabajadores señalaron que entre sus demandas varias situaciones graves que solicitaron sean atendidas de una vez por todas. Y es que, mire, están surgiendo por todos lados, sobre todo a través de las ex-benditas redes sociales, porque ya no son tan benditas, ex-benditas redes sociales, están surgiendo los videos que están grabando enfermeras, doctores, trabajadoras sociales y que están difundiendo con la preocupación que tienen, como esta que les voy a mostrar, se las voy contando a los amigos en redes sociales. Vamos a escuchar mejor el audio, ¿les parece? Escuchamos el audio. Y así va pasando por donde están los pacientes y compañeros, ¿verdad? Salen pacientes sospechosos o confirmados sin cápsula y los pacientes exponiéndose aquí y los trabajadores también. Ya, ya. Y entonces te estapan al paciente hasta la cara, ¿verdad? Para que ahí arriba pues llegue desaturando, obviamente. Y así pasa. Es decir, no solamente están demandando los trabajadores que no tienen el equipo, el instrumental, los cubrebocas, el equipo de protección suficiente, sino que además no hay protocolos, no se respetan los protocolos de traslado de personas enfermas de COVID-19. Como escuchamos en el audio, una enfermera está grabando, dice, ahí va el paciente tosiendo, ¿no? Y está en un área en donde hay un montón de pacientes de otras enfermedades que están, pues, algunos de pie, algunos cargando sus propios sueros porque no hay camas para que puedan ser atendidos. Porque todas las camas o la mayoría de las camas o los lugares no están debidamente sanitizados, no pueden estar personas que tienen, insisto, otros padecimientos cerca de personas que tienen COVID porque se podrían contagiar. Ese es el tema. Eso es lo que está pasando. No es solamente en el siglo XXI, está pasando en muchos hospitales. El gobierno sigue diciendo que se van a atender las cosas, que siguen llegando los aviones de China. Pero, pues, aquí está, ¿no? Contrastado contra estas otras cosas. En fin. No. No. Esto es lo que está pasando. No. No.